Estudiantes del primer al cuarto año de la casera de tecnología en laboratorio dental demostraron sus conocimientos en la segunda feria científica tecnológica organizado por el Instituto de Investigación. Estamos realizando la segunda expoferia con una visión netamente académica, la investigación, la investigación que es un pilar fundamental de nuestra universidad que nos manda nuestras autoridades y como casera la estamos realizando. Estamos teniendo la participación de 20 grupos que han pasado diferentes tipos de revisiones para llegar el día de hoy y poder realizar esta feria. Esta feria es preparación para lo que es nuestra feria del área. Entonces los muchachos que van a salir ganadores de esta segunda feria van a participar en lo que es nuestra feria de área. Después se va a realizar lo que es la premiación de los grupos ganadores, se les va a otorgar lo que es un premio y también se les va a dar la capacitación pertinente. Todos los compañeros han ido presentando, han ido preparando su material de trabajo ya desde el año pasado incluso y están presentando temas de interés popular, por así decirlo. Nosotros como laboratoristas entendemos también que interactuamos con seres humanos, ya que nuestros trabajos, nuestras prótesis, nuestros acrilizados van a ir de alguna manera a interrelacionarse directamente con las personas. La importancia de las dugas palatinas en las prótesis totales de movibles fue uno de los proyectos presentados en esta feria. La importancia es determinar cuál es la importancia de la réplica de las dugas palatinas hacia la prótesis. En este caso realizamos lo que es una encuesta a los laboratoristas. Hoy en día realizan las prótesis totales ya listas, como podemos observar. En cambio, tienen una gran importancia en lo que es replicar en la prótesis total, ya que puede afectar en la fonoarticulación, en la fonema, ya sea para pronunciar, como por decir la letra L, R, también afecta en lo que es, bueno, incluye en lo que es la alimentación para formar lo que es el bolo alimenticio, es de querido en lo que son las dugas palatinas.